Bien, ¿qué tal mi gente? Esto es Master Show PR y hoy se juntan dos duros en la pintura, solamente que uno es en lata y el otro, ya tú sabes, en camba. Más nada les digo, Joel de Extreme Body. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos, tío! Papi, gracias, gracias. Tú sabes cómo es. Mano, esto lo habíamos cuadrado hace tiempito, pero no fue hasta ahora que se nos vino a dar y tuve que convencerlo para el tatuaje porque, mano, llevamos tiempo dándole y mira, vamos a hacerte el tatuaje. Oye, y de hecho, yo vi un mensaje, tú me habías escrito hace tiempo, fue un tatuaje, de hecho, parecido al que tiene, pero lo cambiamos, lo cambiamos, le hicimos la bestia ahora. Ya está, ya está, ¿enseñamos? Enseñado, enseñado ahí. El logo, papi, porque más nada, más nada, el hombre se tatuó lo que le apasiona. Como debe ser, porque así es, yo digo que eso es parte de uno y uno respira y vive su trabajo, y más cuando uno le apasiona, ¿no? Sí, así mismo es. Mano, este, oye, la gente está bien pegado ahora con esto de los videos, que te está yendo viral, para el que no sepa, mano, esto es, ojalá te leí pintura, pero mezcló con influencer. ¿Tú te consideras influencer? Mira, si lo llevamos al término influencer, no, si lo llevo teórico, pues verdad, siempre y cuando tú lleves un mensaje y ya le cambies, verdad, la perspectiva a una persona, lo estás influenciando. Así que, pues, verdad, indirectamente, sí, sí soy influencer, vamos a decirlo así. Yo diría que eres influencer, porque, mano, los videos ahora mismo tienen que ver con ese tema, ese concepto, estás creando un contenido que, literal, yo no he visto esto, en esa industria de, ojalá te leí pintura, no lo he visto, eres el primero, diría que eres el primero. Bueno, sí, sí tengo que decir que fui el primero, fui, verdad, porque ya hay otras personas que también están haciendo videos, quizás no salen en el video, pero lo están haciendo antes, después, yo quise llevar el mensaje saliendo en el video, obviamente le damos un poquito, verdad, de jocosidad, haciendo cositas locas, cosas extremas a veces, tú sabes. Pero sí, le gustó a la gente, en realidad, verdad, llega el público, llevo el mensaje a la misma vez, demuestro el trabajo, los usos de promoción y aquí estamos. Sí, mano, oye, y está bien gracioso, porque yo he visto los tuyos, papi, tú le metes a la lata, de momento salen arreglados, de momento está, papi, el que yo me reí un montón, pero te hablo la clave, yo dije, este tipo está loco para el cará, fue el que sales a la parte de atrás de, es un arran, creo que era. Es una Raptor 2, es una Raptor 2023. Papi, te fuiste a fuego, yo me asustito, oye, si no te llega a agarrar, te va a 17. Mira, la única verdad, yo estaba amarrado, tú sabes, estaba amarrado, obviamente, sí, el peligro está, pero confiamos en Dios, hay que hacerlo diferente y yo me pongo para la vuelta siempre. Sí, mano, para crear contenido, pero una de las cosas que más marcó en tu negocio, y entonces fue que creaste contenido para los seguros. Claro, claro, llevar el mensaje que la gente se oriente, que no se deben coger de zángano. Esto es lo importante, tú sabes, trato de ser creativo y llevar el mensaje que la gente, algo que la gente piensa siempre y es que el seguro manda y no es así. Uno tiene, ¿verdad?, unos derechos hasta en mi industria y pues yo los pongo, yo le abro los ojos a las personas, ¿verdad?, y los pongo en la vía correcta para cuando vayan al seguro. Ok, y ahí fue que entonces creaste ese movimiento, papi, y tuvieron que apretar los del seguro porque no hay break. Como todo, mucha gente, mucha gente desconoce, ¿verdad?, cosas que yo he hecho que no las presento en la página, tú sabes, que son formales, como los aumentos de rape que nos benefician a todos en Puerto Rico en realidad, verdad, pero pues, yo siempre busco que stream suene, lo que hago, lo hago para mí, si beneficia a otro igual y que bueno, y seguimos por encima. Oye, ¿verdad?, ¿cómo fue que surgió el nombre? ¿Qué te dio con...? Pues mira, mi nombre es real, es Extreme Dimension, vos he dicho. Ok. Cuando yo abrí esto de las redes y quise, vamos a decir así, ¿verdad?, cambiar todo, modernizarme un poco, porque son 21 años que ya llevo, pues le quité el Dimension, me quedé Extreme Body Shop. Yo usé Extreme, un primo mío me dijo Dimension y ahí se fue, yo tenía 18 años. 18, sepa que ustedes vejan porque esta generación está media dormida y miren eso, 18. 18 años, así mismo me metí a los bancos y ¿quién tú eres? Yo soy el dueño de Extreme Dimension, me he dicho, ¿sabes? Bien, bien firme, eso es, soy yo y junto y se acabó. Así mismo. Oye, ¿te considera el nombre? ¿Te lo pegas como para ti personal que te digan por ahí, me era Extreme, me era Extreme? Pues mira, sí, la realidad sí, esto me pasó hace unos añitos, poco atrás, me di cuenta que, ¿verdad?, mi esposa Irma, que está aquí con nosotros, me lo dijo, mira, tienes que tener cuidado porque ya tú eres una marca, ¿tú me entiendes?, cuando la gente, cuando la gente te llama en vez de por tu nombre te dice Extreme, cuando tú vas a Ponce y te conocen, te reconocen, ¿sabes lo que tú haces?, ¿dónde tú estás?, siendo de Ponce, de Mayagüez, ¿tú sabes?, de lugares lejos, pues tú vas creando una marca, ¿tú sabes?, ese es tu nombre nuevo, punto. A mí, mucha, la mitad de las personas me dicen Extreme cuando ven por ahí, o mi gente de Insta. Oye, ¿verdad?, que creaste el eslogan. Pasa también, y me gusta, hay gente que para en el taller, para, ¿sabes?, para en el taller, sí, saludos, ¿me está estimado algo?, no, vine a saludar yo, ¿verdad?, el saludar de Extreme, el de los videos está, entonces yo no conozco, ¿sabes?, para saludar, y eso, oye, eso es grande, yo lo he puesto, tú sabes, subo historias sobre esto, se siente espectacular, te hacen sentir, tú sabes, como si fuese, como si estuviese cantando en el choliseo. Sí, hermano, eso llega a un punto que uno crea una marca, es como yo, empecé máster, ya todo el mundo me dice máster por todos lados. Exactamente igual, ya tú sabes lo que se siente. Sí, hermano, y uno lo lleva porque ya sabes que eres una marca, un negocio, tú como persona, ya se hace parte de ti, entre ahí no hay break. Así mismo, la gente va con nosotros, mientras más conozca, tú sabes, yo era uno que no soltaba mucho de mi vida personal, y ahora mismo todo el mundo sabe muchas cosas, y mientras más la gente te va conociendo, más confianza, ¿verdad?, cree en ti, te la dan, eso ayuda, ¿verdad?, a la hora de darte un trabajo, no, yo se lo llevo a este, yo sé, yo sé, yo sé cómo él es, ¿me entiendes?, y pues, seguimos para adelante, el que nada debe, nada teme. Oye, ¿y qué te dio con hacer estos videos? Mira, yo nunca tuve Facebook, brother, nunca tuve Facebook, era complicado para mí, salió Instagram y empecé a hacer videos de los viajes con mi familia, mis páginas de hecho quedan, obviamente, mil fotos para arriba, pero quedan fotos mías de mi familia, viajes, y empecé así, miraba, bueno, estamos aquí en San Agustín, en Florida, hermano, y cuando empecé, cuando, cuando yo volví de Estados Unidos, volví a Puerto Rico, y dije, ¿sabes qué?, voy a cogerte nuevamente, lo voy a dar bien duro, y ahí obviamente pues ya conocí un poquito más de redes, y dije, voy a hacer esto, quiero, quiero empezar a grabar cosas antes, y después explicarlo, desde antes de tener la misma página, tú sabes, y se dio. Bueno, y pensaste en algún momento, a ver, voy a llegar así de lejos haciendo esto, o dejaste que llegara. Yo soy, yo soy un tipo bien ambicioso, hermano, bien ambicioso, hasta cierto punto es bueno, hasta cierto punto es malo, pero siempre quise algo, o sea, yo soy un eneveísta frustrado, yo siempre quise ir al NBA, no me dio, Dios no me dio la altura, siempre quise ser cantante, Dios no me dio la voz, pues entonces. Pero me dieron el flow. Llegué, el flow, sí, pero pues con el flow no se hacen muchos chavos a veces. Pero entonces, pues me dio por lo menos, verdad, el talento con las manos de pintar el carro bien, y llevo el mensaje, y aquí estamos, hermano, gracias a Dios. Y ahora, con Poca y Do, oye, porque el que no lo sepa, llegaste hasta hacer Poca, ¿me entiendes? Tenemos, tenemos el stream de Dichos TV también, que ha sido muy bueno, la gente lo ve, comenta mucho, ahí hablamos más. Tú sabes, mis videos son cortos, son videos de un minuto donde yo te doy tips, pero si en el podcast hablo, verdad, abundo más sobre temas, sobre el seguro, sobre lo que debes y no debes de hacer, verdad, no solamente en la galatería, yo hablo mucho a niveles de finanzas, de mercado, de negocios como tal, ¿me entiendes? Errores que cometen las personas, cuando están, cuando quieren emprender, vamos a decirlo así. Nacho, qué duro, sí, eso mismo estaba viendo lo del Poca, y fíjate, te iba a preguntar qué era el contenido que dabas hasta que, mira, me lo acabas de contestar, y mano, está bien chévere, porque uno puede seguir cogiendo muchas ideas para esas personas que están ahora mismo en ese mundo. Este, mano, es que tiene que, tiene que ver tus videos, porque hay cosas que no te van a enseñar en un colegio, en una universidad, ¿no? No, la experiencia, la experiencia es la más que habla, porque de nada vale, ok, viene este un profesor, de seguro lo que estudió fue dos o tres cositas, ni se rajó la espalda, como tú lo has hecho, y ya, y ahí quedó. Eso pasa mucho, o sea, obviamente, pues yo tengo la teoría, tengo la práctica de ya 20 años, práctica que me ha costado, tú sabes, verdad, todos los días se aprende, pero nada, nada mejor que una carrera de 20 años y seguir rompiendo. Es verdad, oye, es verdad, oye, tienes tus propios productos con la marca, cuéntame un poco de eso, eso se ve cool. Pues mira, mira, pues mi esposa trabaja con químicos industriales, ¿verdad? Es una compañía aquí en Puerto Rico, CCC Supply, tiene su página también, y pues yo obviamente, nosotros hablamos mucho, por la noche cuando llego a casa, por la mañana antes de irme al trabajo, un ejemplo, y yo, ve acá, pero ustedes tienen esto, ustedes tienen lo otro, ustedes tienen esto, tienen los químicos, tienen las máquinas, tienen la embotelladora, pues pagame un jabón, vamos a hacer un jabón, coño, tú sabes. Es buena, ¿verdad? Y así es, brother, así es, tú mismo me preguntaste, mira, pero que lo compras en Florida, en Miami, y le pones la etiqueta, no, papá, te equivocas, se cocina y se produce aquí, ingredientes por ingredientes, es Dream Car Wash, que ha sido un palo, la gente lo busca al taller, la venta semanal, yo nunca esperé, de verdad, que fuese así, mi primera idea era, a todo el que le pinta un carro, que gracias a Dios son muchos, le vende un jabón, pero la gente va y se lo lleva de dos en dos, baila, o sea, ha sido lo que, el feedback que me han dado, o sea, y eso que yo hago mis videos de Dream Car Wash, porque lo usamos, claro está, la gente me traía, la gente me pide fotos, al principio, los primeros jabones, yo lo vendía, mira, te puedo tomar una foto, es que estamos, los primeros días estamos haciendo esto, chacho, la gente compra el jabón, mira, me pueden tomar la foto, piden la foto, a ese nivel, así que aprovecho y les agradezco, verdad, para decirles, y agradecerles a todos por el apoyo también con el Dream Car Wash. Chacho, qué palo, eso es para que ustedes vean la visión, la visión, lo que uno tiene aquí, se hace realidad, punto, y se acabó, es que se hace realidad, si tú lo quieres, lo proyectas, y lo tienes ahí, 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 la ley de atracción misma, mira, te lo pone todo ahí, en orden. Así mismo es. ¿A quién le debes parte de tu éxito? Anda. Parte de mi, no, mano, pues mi familia siempre ha estado conmigo, mi esposa siempre ha estado conmigo, verdad, muchos sacrificios, este, no solamente trabajar, yo trabajaba, yo me, yo arrancaba a las seis, seis y media, yo siempre, verdad, siempre hay un horario para los talleres que es ocho a cinco, de hecho yo digo ocho a cinco, mi taller se empieza a trabajar desde las siete, antes de abrir los portones, ya nosotros estamos bregando, estamos ya haciendo la agenda de lo que vamos a hacer, moviendo carros, yo hacía esto sin empleado desde las seis, seis y media, yo me iba a las siete de la noche, ocho de la noche, sabes, yo quería hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, trabajar, hacer dinero, trabajar, bueno, y pues obviamente sacrifiqué a mi familia, así que, de cierto modo, pues me ayudaron, me apoyaban siempre, mi mamá me apoyó siempre, mi papá me apoyó siempre, este, siempre me gustó pintar el carro, así que. Bueno, yo digo que sí, para poder llegar al éxito así, uno tiene que sacrificar algo, y lo más que uno tiene que sacrificar es la familia, no hay break. Fue mi caso. Eso, eso no falla, me pasó a mí también, fiestas de cumpleaños que me tuve que perder, el, eh, yo llegué a trabajar días de Navidad, o sea, un ejemplo, un ejemplo, eh, yo le decía a Carla, Carla, ¿a qué hora es que empieza la fiesta hoy, 25 de Diciembre? Ah, pues Mami me dijo a la una, ah, pues perfecto, hasta las doce yo estaba en el Teguel, o sea, pues no iba a hacer nada, ¿me entiendes? Obviamente, estoy hablando, ¿verdad?, en una etapa donde éramos novios, donde no, donde no tenía mis hijos, o sea, ahora la cosa cambió, tú sabes, un 25 de Diciembre amanezco con mi familia y no hay break, pero cuando yo no tenía, cuando yo tenía mi novia, un ejemplo, y yo no tenía hijos, ¿qué iba a hacer hasta las doce? A producir, y estas cosas, nadie las ve, nadie las hace, pero quieren llegar lejos. ¡Ja, choo! Díen el palo, mano, díen, visten el punto, porque es la verdad, y uno sacrifica mucho y aunque no lo crean, a uno le duele, porque hay momentos en los cuales uno dice, mano, eh, tengo que trabajar, yo necesito crear un nombre, aunque uno no se da cuenta de eso, más que al tiempo, y uno se amanecía, uno llegaba tarde, uno rompe noche, de momento tú llegas de noche, está toda tu familia durmiendo, para por la mañana ya ser el primer en irte y estar trabajando, pero gracias a eso, mano, tienes todo lo que tú tienes, yo tengo todo lo que yo tengo, y, y mano, ahora se puede disfrutar de eso, es verdad que uno, el tiempo no da para atrás, pero te hicieron lo que eres hoy día, y eres feliz con eso, ¿no? Eso es así, eso es así, muy feliz, siempre lo digo, lo pongo en historia, o sea, si amanezco feliz, lo pongo, y si estoy enfocado, eh, pongo cara feliz, y busco cómo ser feliz. ¡Guau! O sea, aparte, se dice así, tu energía viene de tu familia. Eh, sí, sí, en realidad sí. ¿Y cómo tú describirías la palabra familia para ti? Bueno, pues, eh, familia, es que la palabra, la palabra lo dice por sí solo, tú sabes, familia para mí, yo creo mucho en el núcleo familiar, el núcleo familiar, ¿verdad? Pues somos los que estamos en casa, mis dos hijas, mi esposa, eh, sí, yo no, te tengo que decir, por ejemplo, mi esposa es bien, bien familiar con, con tu familia secundaria, tu papá, después que tú tienes tu esposa y tus hijos, pues con su papá, eh, con los demás, yo sí, me llevo con todo, no tengo problema con ninguno, de mi lado, del lado de ella, pero sí soy bien pro, eh, núcleo familiar, tú me entiendes, este, y me gusta hacer cosas con, con nosotros cuatro, eh, si nos vamos, me he ido de viaje solo con mi esposa, un ejemplo, y rápido estoy ya extrañando a mis hijas, ¿me entiendes? Se lo pasa. Me gusta, no me gusta un ejemplo, yo soy un tipo, yo no puedo estar en la punta de la montaña esquiando y, y estar solo, ¿sabes? Como que, contra mis hijas no están aquí, siento que, ¿sabes? Que no me lo disfruto, ¿me entiendes? A mí me gusta llegar y ver a mis hijas, si se van con sus abuelos, me estoy preguntando cuándo van a llegar, quiero verlas hoy, tú sabes, y, y las veo todos los días, ¿sabes? Tengo que verlas todos los días, punto, ¿sabes? Eh, ¿qué te digo? Tú sabes, tú sabes, tú también tienes. Sí, hermano. Oye, eh, ¿cómo tú le haces para no perder la pasión por, por lo que hace? Lo que pasa es que cuando amas lo que haces, brother, no hay forma de perderla. Yo, yo no la, esto es parte de la clave del éxito, brother. Tienes que, te tiene que gustar lo que haces y amarlo, ¿me entiendes? Eh, yo te puedo decir, brother, yo hago videos hasta pintando con los ojos cerrados, que no me lo vas a creer. Yo pinto con la mano izquierda, con la derecha, yo no tengo, yo no uso relojes, ¿sabes? Yo, yo he pintado más de 6500 carros en mi carrera, o sea, yo no uso relojería, yo no uso nada, porque yo escucho, yo sé el sonido, yo sé cómo está, ese, ese, cuando esa pistola suena, yo sé a cuántas libras está, ¿me entiendes? Y no hay forma de que tú puedas lograr esto si no amas eso que haces, ¿me entiendes? Yo, yo ese sonido tan perfecto para mí es música, aunque tú no lo creas. Mucho pintor aquí están con iPod, un ejemplo, ¿sabes? Y con Airpods, debo decir, disculpa, están tirando la pintura, no está quedando bien, ¿sabes? Tienen reloj, pero no lo conocen, pero no saben de ese sonido. Y yo escuchándolo, un ejemplo, yo desde, un ejemplo, yo tengo un empleado que está tirando primary, yo desde afuera, bajaré la presión, desde afuera, sin reloj y sin nada, ¿me entiendes? Cuando tú llegas a este punto, créeme, que tú amas lo que haces, es difícil que la que pierdas esa pasión aparte, obviamente, si esto, ¿verdad? Me está dando buena vida, es otro punto, ¿verdad? Uno ha trabajado tan bien por el dinero y es la realidad, no hay forma de que me deje de gustar. Oye, ¿y alguna vez pensaste en quitarte, ya sea al principio, a mitad? No, pues mira, ¿verdad? Un poquito, son temas bien cercanos, aunque diferentes, lo que te acabo de decir, un momento en mi vida, yo sí, sí paré de hacer este trabajo, porque tenía tanto trabajo y tanta presión de la gente, que yo llegaba a mi casa, mira, no puedo más. ¿Qué empezó a pasar? No es que le perdí el amor ni la pasión, en realidad, es que quizás, ¿verdad? En ese momento de mi vida, el estrés era más que la pasión, los problemas eran... Te sobreexplotaste. Sí, los problemas eran más que la pasión, y dije, tengo que parar, en realidad, tú sabes, si no paro, me voy a volver loco y voy a llevar esto a la quiebra, a perder lo que ya he construido. Y mira, si yo no hubiese parado para volver con más fuerza, yo no estuviese donde estamos. Como nosotros, el stream body show no estuviese donde está ahora. Siempre lo voy a decir. Tacho, qué duro papi, es que es verdad, es verdad. Uno cuando se sobreexplota, uno que quiere dejar todo y mira, tirarse para atrás, pero pues, cuando vienes a ver, muchas personas dependen de uno, tu equipo de trabajo depende de ti, tu familia depende de ti, y tienes a tantos reindados encima de ti, que es imposible que uno se pueda tirar para atrás, o uno decir, mira, no, ya, ya uno llega al nivel de que, porque está bien si tú estás empezando, de que el primer mes, y tú lo dices, normal, puede que no pase nada, sigue, consigue otro trabajo, y sigues por ahí para abajo. Pero ya cuando estás al nivel que te está, es imposible ya dar vuelta atrás. Bueno, ya, a este nivel, a estos niveles en realidad no va a suceder, no debe de suceder. Obviamente, la madurez también, ¿verdad? Va creciendo, uno toma mejores decisiones, y en ese momento yo me siento, ¿sabes? Porque todo fluye con los mejores números de mi vida, sin presionar, ¿me entiendes? Y por eso es que llevo ese camino, tú sabes, no sé si me entiendes lo que te quiero decir, no, sin presionar nada, yo hice los mejores números en el 2022, ¿sabes? Sin embargo, llegaba temprano a mi casa, ¿sabes? No me iba a las seis, ¿me entiendes? Yo dije, esta es la verdadera clave del éxito, tú sabes, estamos haciendo los números, estamos haciendo los chavos, no me estoy matando, ¿me entiendes? No hay estrés, llevo tranquilo, y eso en realidad es lo que tú quieres, ¿tú me entiendes? Claro, eso no va a pasar ni el primer año, hice un live sobre esto hace como tres días, no va a pasar ni el primer año, no va a pasar el quinto año, todavía el año 10 yo le inyectaba mi negocio, y te puedo decir que el año 15 fue que volví, y mira dónde estamos ahora, eso no pasa en 12 meses, como yo siempre digo en mi historia. Mano, ¿y qué tú tienes para decirle a esta juventud de ahora, mano, que quiere dedicarse a esto, pero pues ya tú sabes cómo está la juventud en estos tiempos, que no muchos quieren trabajar ahora mismo, dar la milla extra? Sí, mano, yo, mira, yo obviamente yo critico mucho, ¿verdad? Yo ronco en las redes, critico mucho esto, no es que yo quiera bajarle el ánimo a, ¿verdad? A todos estos jóvenes que están empezando ni nada, lo que pasa es que, ¿sabes? Quieren correr antes de caminar, ¿me entiendes? Quieren, no quieren hacer 10 trabajos, 10 trabajos de a 100, quieren hacer un trabajo de a 1000, ¿me entiendes? Entonces, así no se puede, yo se los he preguntado, sin darle consejos, sin darle respuesta, por ejemplo, que te doy, yo le dije a una persona, ven acá, ¿tú prefieres hacer un trabajo de 1000 o 10 de 100? Y el claro, el de 1000, ¿sabes? Si es uno y ya me los gané, y eso es la verdad que está pasando hoy día, pero tú sabes lo que pasa, montan el negocio, hacen un carro de 1000, ¿verdad? Al otro día no cayó ningún carro, cuando tú haces 10 carros de 100, si uno no vino, todavía te ganaste 900, ¿me entiendes? Yo siempre prefería hacer 10 carros de a 100, y eso es lo que está pasando hoy día, estos chamaquitos quieren, ¿sabes? Dar palos, no saben cobrar barato, porque también los educan, ¿verdad? Que así es que se mueve la cosa, y así no debe ser la cosa. Mira, los otros días di estas palabras, haciendo un video, dije, es mejor medir 10 veces y dar un solo corte, que cortar 10 veces. ¿Y sabe lo que pasa? Que estos chamacos están cortando 10 veces porque se dan contra ellos mismos, se dan contra la pared, ¿me entiendes? Se ven sin dinero, dieron un palo, pero en dos semanas no les cayó trabajo, y eso es lo que está pasando, mano. ¿Qué yo les diría con esto que te dije? Trabajen por pasión, por amor, sin mirar el dinero, va a llegar, el dinero va a llegar, tienes que trabajar, claro, tú quieres el dinero, sé razonable y te van a caer 10 trabajos más, ¿me entiendes? Sé razonable, hazlo con calma, hazlo disfrutando del proceso, ¿tú me entiendes? Porque lo que pasa es que están trabajando también ya para ver el resultado, no se disfruta ni el proceso, brother, y si tú no te disfrutas el proceso, tú no estás amando lo que te gusta, todo se conecta, ¿sabes? Todo se conecta, y es lo que está pasando, están trabajando por el dinero y es la verdad, ¿me entiendes? No les gusta el trabajo, ¿sabes cómo tú puedes saber que no les gusta el trabajo? Un ejemplo, mira, este, empezando el primer año, eh, mira, eh, ¿cuándo te puedo llevar el carro? Ah, chocana, estoy para abrir, miren, hermano, yo te puedo decir eso yo en 20 años, hace 20 años atrás, yo pintaba completo, cogía lo que fuese, llamaba a Carla, mira, ¿sabes qué? Mañana íbamos para la playa, no, me caí un carro, no podemos ir, parte de lo que sacrifiqué, y esto pasó, ¿me entiendes? Porque mi visión era otra, yo no tenía, bueno, no lo voy a decir así, o sea, yo no tenía cuentas aboyantes, yo no tenía, eh, otras, otras fuentes de ingreso, yo quería ahorrar, ahorrar, o inyectarle al negocio, yo cancelé actividades por trabajo, para acomodar este nuevo trabajo que me llegó, dile a estos chamaquitos que cuando tienen turno, para mayo, te dicen, para mayo te dicen, y cuando ves la verdadera agenda, tienen dos carros, no, tienen dos carros, porque quieren disfrutar tres días, entonces, el restante son los jangueos, los parties, andar con los panas por ahí, y no se dedican a lo que se supone que se dediquen, así mismo es, así mismo es, no se construyen el camino poco a poco, no se lo disfrutan, y cuando llegan a ver, no, no, no les apasiona nada de lo que hacen, así mismo es. Mano, eh, ¿qué tú haces de tu hobby, pasatiempo, además de viajar, porque por lo que veo, papi, le has dado casi la vuelta al mundo? Pues mira, gracias a Dios, sí, me gusta viajar, me gusta conocer, cada vez que veo una película, ¿dónde es eso? Quiero ir para allá, siempre, desde chiquito. Y que hablo yo que te tenía un video allí, una música con 20.000 países, y me imagino que tienes la lista. Perdóname, perdóname, tú estabas dibujando, y yo estaba viendo el paisaje, y yo, ¿dónde será eso? Eso está brutal, yo creo que es Capri, yo fui a Capri, este, contra, Carla me dice, eso, eso es, eso es Grecia, yo fui a las Islas Griegas, no, esto me parece otro lado, no sé un caso de cuál es, pero lo voy a ver igual, y vamos a ir también. Mira, es mi hobby, mano, mi hobby, mi hobby, yo te puedo decir, cuando tengo tiempo libre, me gusta, me gusta estar en el bote, me gusta el mar, me gusta comer, me gusta estar tirado en casa, nosotros somos caseros, pusimos la casa bonita para estar en casa, este, ¿qué te digo? Comer, casa y bote. Ja, 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 qué duro, oye. El que me conoce lo sabe. Y además del viaje, ¿en qué país te gustaría visitar, o que te falte, que tú digas, aquí es donde quiero ir, siempre he querido ir, pero todavía he ido. Apúntalo desde ahora, porque lo vas a ver en un par de meses, necesito ir a Dubái, necesito, necesito ir a Dubái, lo teníamos en mente, este, siempre quise visitarlo, hacer un road trip por Italia, que fue el que hice hace poco, este, pero yo creo que el próximo que tengo en lista es Dubái. ¿Y quién decide aquí, o qué, o sea, porque mayormente quienes planean estos viajes son, son las mujeres, yo no sé si, si aquí la chica es la que te está inyectando y te dice, mira, vamos para tal vez, o eres tú el que dice, mira, voy para aquí. Te puedo decir que yo soy en casa el que, primero hablo con Carla, le enseño los lugares, le enseño cuántos días, le enseño cuántos días, después paso a las nenas, la chiquita siempre me va a decir que sí, sea para Cataño, o sea para Milán. La grande, pues tengo que ya, obviamente adolescente, tengo que decirle cuántos días, porque esa no, esa me cambia un viaje por estar con las amiguitas. Anda. Pero, pero sí, empiezo con Carla, después le digo a las demás. Al otro día, vengo y le digo que las compré. No, no, sin preguntarle a él. No, eso al principio, si no, ya no, pregúntale, ¿sabes cómo es esto? Y él se lo disfruta, porque se ve que se lo disfruta, todo el proceso. Yo estoy en esa mano, yo estoy en esa como que viajar, ya yo decidí, mira, vamos a viajar, y yo soy de los que me llevo a toda la familia completa. Bueno, tú has viajado también, de trabajo por lo menos viajado, porque te he visto. No, y también me voy, que yo digo, mira, este, vamos a despejar la mente, vamos a uno de crucero, mira, tal día. Fue ahí, voy, me doy un arranque de eso, lo separo y vámonos. Pero me llevo, por lo menos me llevo tres de la familia enredado, no falla. Eso hay que hacerlo. Vamos a disfrutarnos aquí. Eso hay que hacerlo. Sí, mano, porque si no, imagínate. Mano, gracias mil, ¿cómo es que salen en las redes? Eh, Extreme Body Shop. Extreme Body Shop. ¿En todos lados? Bueno, Extreme Body Shop, Extreme Body Shop TV en YouTube. Eh, mi gente de Insta. Ja, 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 oye. Perro. ¿Y en TikTok? ¿Tienes TikTok? No tengo TikTok, tú sabes que lo abrí. Tienen que poner el día, ¿no? No, chicos, abrí TikTok y hice un video, un video. Y al otro día salieron con la noticia de que Tron iba, qué sé yo, a arrestar gente. Ja, ja, ja. Que se me rey y lo cerré ese día. Ja, ja, ja. Y nunca lo volví a abrir. Papi, ahora los están yendo heavy. Y más con el contenido que tú haces. Nacho, lo sé, mano. Más con el contenido. Yo nunca pensé que iba a tener un video viral ahí. Y por lo menos tengo uno de un millón de vistas. Y yo dije, coño de fuego, ya puedo. Es verdad que ahora, papi, si miras mis videos están medio trillis, pero por lo menos tengo uno de un millón que puedo verme en el pecho. Ah, coño, yo te voy a botar ahí, sí. Y no, móntate porque el contenido tuyo, créeme, se va a mover bien ready por ahí. Déjame ver qué pasa. Si lo hago, te voy a llamar. Sí. Oye, y en YouTube me dijiste así mismo. Extreme Body Shop TV. Bueno, para que sigan el podcast del pana. No le digo, aquí se produccionan todos los podcasts. Esto no es, no hay competencia que si este, no, no, no. El pastel es bastante grande para todo el mundo. Eso es verdad. Así que, y es lo que está ahora top. Yo digo que los podcasts es la nueva televisión de ahora. No hay break. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es la nueva televisión de ahora. Son los podcasts. Un tisacaboso, gente. Más que decimos, los más duros en las pinturas. Nos vemos. Llévatelo. Brrra.